La única vía para usted acceder a hogares, a cualquier divisa, es ir a comprar lo que está creando. Eso es lo que está establecido con este comentario. Estos tienen al banco unos unos 50. El banco no le pide al banco. 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 Si usted va a recibir dinero, pero la primera vía para usted no tiene liquidez. Es que no hay forma en que puede extraer este dinero. Era en la experiencia de la oficina bancaria y esta es la gran memoria. Entonces tienen que pedir y de que ir al banco se recibe al banco. No, por qué. No, por qué. Por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La afectación que tiene El cultivo no La acuatoria no se lleva